Bueno gente, estamos aquí otra vez en FALU New Vegas, en FALU 3, joder que estoy últimamente con los nombres y los juegos En FALU 3, a ver, vendí algunas cosas, vendí las escopetas recortadas que tenía Tengo 216 chapas, básicamente porque me compré la primera enfermería Que vale para curarte, o sea que el uso de estimulantes por lo menos se reduce Hay otra cosa que es una heladería, o sea que es una maquina loca cola Que es para conseguir una cola helada, que cura un poquito más y da menos rats, creo que no da rats A ver también, lo diseño de casa, no lo voy a... No lo voy a usar todavía, no vale la pena mucho A ver, creo que no hace falta guardar algunas cositas, estas cosas especiales que yo guardo, pero que es especial Voy a guardarla aquí en vivo, ya guardo algunas cosas No voy a guardar los cola, ¿cuánto? Es que no la voy a usar No hay problema ahí, ¿no? Vodka... Es que esto nunca lo voy a usar No, nunca lo voy a usar Va, no sé, voy a acabar con la wiki y cosas Eh, vamos a ver si nos cuenta un chiste, ¿no? Si, señor ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas Dios mío, eh, a ver, otro chiste Tengo que... Tengo que recargar mi emisor de chistes Tengo un buen día a Watchword Encima el de Fallout 4 no se va a Watchword Creo que recuerdo en el trailer de... Si, ¿no? Creo que se llama así, Watchword Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? Eh... ¿Qué vamos a hacer en esta parte, amiguitos? Yo soy nivel, ¿qué? Soy yo, Three Dog Ofreciendo toda la música... Porque se sube mucho volumen cuando empieza a hablar este tipo Eh, nivel ki... Uff... Eh... Soy nivel muy menor Soy de pequeño Bueno, es que estoy acostumbrado a New Vegas Que subes un poquito más rápido Pero... Ciertamente somos un poquito un nivel bajo A ver, no he explorado nada Casi nada Va, algunas cositas Eh, a ver, misiones Tenemos a 10 científicas San Posa Segundo local Son DLC Vamos a... Rivet City Creo yo, ¿no? Vamos a Rivet City De todas maneras no voy a seguir muchísimo No voy a hacer casi nada en Rivet City Solamente para... Para que ustedes vean el camino Hacia allá Lo que vamos a hacer... Es... Este... Explorar un poquito O sea, en Fallu hay que explorar Para poder hacer Además que yo dije que vamos a explorar casi... Casi todo, sí Vamos a explorar todo el yermo Vamos... Vamos... A Rivet City Podemos ir desde acá Del Rio de Carlington Y dejar... Y llenarnos de radiación Nadando todo esto La verdad... Eh... Sería en el camino de pajeros, básicamente Y aquí sería el camino normal, viste Así que... Como digo... Yo suelo ir... Por los caminos normales Vamos a ir por acá Por el Anchorage Memorial Anchorage Anchorage No, Anchorage Anchorage Pero bueno... Eh... Ay, no, este tipo A este no es el que me confundirá otra vez A ver tú... ¿Qué necesitas? Esto me vende nada más Sí A ver... El Anchorage War Memorial Bueno, ya vimos en el DLC de... De Op. Anchorage Esto... Por cierto, no tenía esa armadura Es más... Es el arma de la... Eh... No me he cambiado de traje Tengo el traje mercader porque fui a vender cosas El mismo traje que tenemos nosotros Y... Vemos que no es idéntico No es... El traje Eh... Está mal... Está mal... La estatua está mal Hay una... Muy taracha Son muy tarachas Y bueno... Tiene un nombre rarísimo en inglés Se llama Skidlock Pero... Aquí son un pincel Voy a agastarlo una vez Son fuertes estos bichos No se crean Me viene a darme un cabezazo Quiero un arma de energía Un arma de energía, joder No hago nada Eh... Aquí hay un enemigo... Bah... No creo que salga Puff... Bueno, es un día creo que salió No... Creo que en este el display salió Bueno, aquí les voy a enseñar una cosa curiosa Bueno... Keep your weapons... Hostred... Or get shot Eh... Mantén tus... Armas... Enfundadas... O... Recibirás un tiro... Supongo... Bueno... Puerta de metal... Bueno, no es de metal lo hice Pero bueno... Lo que tú digas... Eh... La casa de Dukov Vamos a ver quién es Dukov Y qué trae... Eh... Qué hay en la casa de Dukov Bueno... Ahí está Hola machote... Hola... ¿Quién coño eres tú? De puto... Da igual... ¿Necesitas beber algo, cereza? Tengo mucha sed... ¿Quiénes son estas...? ¿Quiénes son estas chicas? ¿Y dónde está su ropa? ¡Ja, ja! ¡Son mis compañeras de f... Soy demasiado hombre para una sola mujer! ¡Necesito dos! ¡Las desgasto cada noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué se van a vestir si yo las voy a desnudar? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno... Básicamente... Eh... Cuidado con lo que dices... No les pago... Ellos cuidan de mí y yo de ellas... Nos pasamos la noche frontal... A ver... Eh... La historia real de esto... Estas dos están en DC... Atrapadas... No pueden ir para ningún lado porque no tienen a dónde ir... Básicamente... Así que este... Les ofrece... Digamos que... Su protección, ¿no? Y a cambio estas... Bah... A cambio estas no le dan nada, ¿viste? Eh... A cambio él... Exige... Eh... Bueno... Eso... Básicamente... No... Comer, beber, tirarme pedos y follar... Ja... Bueno... Aquí nadie me molesta... Puedo hacer lo que quieras... Vale... Porque están en DC... Básicamente... No te vayas a dar con la puerta en las narices... Vaya... Vaya... ¿No te encuentras bien? Hola Encanto... Soy Cereza... ¿Qué puedo hacer por ti? A Dukov le gusta que esté caliente... No se necesita... Bueno... A mí también... Pero... Vamos a seguir hablando... Es un viejo verde... Solo lo aguanto a él y a sus necesidades... Porque aquí estoy a salvo... Suele disparar primero y preguntar después... No saques un arma si está presente... O es probable que te pe... Y es bueno de cojones... No va... Eh... Eso está por verse, ¿viste? Pero... Ejeje... Eres un cerdo, ¿lo sabes? Solo lo hago porque él me mantiene a salvo... Es un tipo mucho más duro de lo que parece... Pues no estoy muy segura de cuánto tiempo más bastará... Eh... 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 A ver... Se guardó cuando yo entré a la puerta... Así que... Vamos... ¿Por qué coño habría de confiar en...? Hijo de puto... Ningún... Sí... Voy a cargar la partida... Esto no se termina acá... Me la voy a llevar a mi casa... Eh... Digo... Me la voy a sacar de acá... Vaya... No te encuentro bien... Faltó el detalle en el techo... ¿Quién coño eres tú? Da igual... Necesito... Por favor... Solo si me llevas a Ribet City... Ahí está... No te creas que voy a darte los mismos privilegios que a Dukov... Tú y yo dormiremos por separado... Ay, pero... Eh... Bueno, al menos que le eche una cosa a la noca cola... No importa... Eh... Deja que recoja mis cosas... Ah, espera... Si no tengo nada... Larguémonos, entonces... Bueno... Hola, machote... Hola... ¿Le está hablando al gundiga, creo? Bueno... Vaya... Menudo semental... Me llamo Fantasi... A Dukai no le gusta que lleve mucha ropa... Dice que nos hace perder tiempo... Vale, creo que a esto no se le puede sacar acá... No está mal... A veces resulta bastante divertido... Lo importante es que aquí estoy... No se te ocurra liarte con él a tiros... Jeje, ok... La cosa es que esto es negativo... Esto es negativo... Eh... Vale... Esto es negativo... Subliminal... Mejor ser una furcia que estar muerta... Vale... Hasta luego... Esta no se puede... Sacar aquí... Esta sí... Sí... Sígueme... Cuanto antes llegue... ¿Me sigue? Eh... Me sigue una puta... A ver... Vamos a ver... Eh... No, 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 no... Salí... Vámonos... Vámonos... Vámonos bitch... Eh... No... ¿Eso te insulta? A ver... No sé si lo podemos hablar más... Esta misión no la... No la hice... Bueno... No rescate a esta tía... Ah, ahí está tía... ¿Sí? Eh... No... Vale... Sí... ¿Cómo te llamas tú? Te llamas... Cereza... Vale... Cereza... Cereza en inglés... ¿Cómo era? Hay unos saqueadores por acá... Me acuerdo... Eh... Cerecita... Mejor guardo... Voy a guardar... Voy a guardar de otra manera por si acaso... No quiero que se muera... A ver... ¿Qué haría en la vida real? Si estuvieran en esta situación... Eh... ¿Para dónde vas? Sígueme a mí... No albóndega... Porque si sigues albóndega... Cagaste... Eh... ¿Qué haría en esta situación? ¿Haría esto lo mismo? La verdad es que sacaría de ahí... Ay... No sé qué harás acá... Eh... Ven acá... Ven acá chiquita... Ven acá... Ven acá... Ven acá... Que te voy a pegar con un tiro... Ven acá... ¿Sí? Espera aquí... No tarde... No... Va a ser a 5 minutos... Créame... Va... Aproximadamente... No sé... Ustedes lo miden por... Por la duración del... Del YouTube... A ver... El equipo de esto debería sacar el... El equipo de esto debería sacar el... Uplo la mierda... Vale... Empezamos bien... Si... Mejor precisión eh... Joder puta... ¿Está huyendo? ¿Está huyendo? ¿Está huyendo? ¿Está huyendo? ¿Está huyendo? Eh, ¿a dónde se fue? La puta madre, ¿a dónde se fue? ¿Pero por qué estás ahí, chica? Hola cielo Bueno, menos mal que no hay más Pero... Le dije que se quedara ahí Este va a terminar mal Espérenme, esta... No me va a durar mucho A ver Sí Sígueme Cuanto antes Vale, vamos Eh, vamos a reparar What the... Eh, bueno, yo desactivé ese mod Yo les dije que desactivé ese mod Hace muchísimo No sé por qué sigo activado No sé por qué sigo activado No sé, creo que está muy guiado Pero de cojones Adiós Acá está de cúbrete Jeje Eh... Ayuda Albóndiga, albóndiga ¿Qué estás haciendo? Bueno, nos vamos Dios mío Y más adelante hay algo muchísimo peor Que es mejor hacerlo ahorita porque Si nos hacemos un nivel más alto Si nos hacemos un nivel más alto va a estar bastante feo Que hay un tipo, no sé si es malo o bueno Porque cambian los Skvanger Y hay uno que es bastante loco ¡Eh, hola! ¿Qué están? A veces puede que no está aquí Es muy poco frecuente que esté acá Normalmente esto está abandonado El agua se ve extraña Básicamente porque la modifique Antes se veía el reflejo, creo Y bueno, quitaba bastante FPS ¡Bueno! ¡Nuuu! ¿Qué te va a pegar a ti? La puto mancha se queda en todo el medio ¿Viste? ¿Dónde voy a poner alante? ¡Albóndiga, ataca! Joder, que tú sí puedas atacar Bueno, no es honrado A ver Ahí hay otro Bueno, no se le vienen las bragas A ver Se escondió el centauro Ay, no esta mierda Estamos en un sitio bastante... ¡No! ¿Pero dónde vas nunca? Bueno, vale, cúrate ahí pero ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡No! ¡Qué cerca! Mira, tú te quedas acá No tardes Me voy a tardar bastante, pero quédate ahí Porque te van a matar si me sigues Dios mío ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! ¡Vamos de acá! ¡Puta madre! El lanzamisiles sería bastante... Interesante tenerlo ahorita ¡Da puta madre! Eeee... ¡Arigato! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! A mí ya está allá, ¿no? ¡Puta madre! ¡Haz un bruto encima! A ver, podemos flanquearlos por acá ¡Está bugeado! ¡Mátenlo! ¡Está bugeado! No, el bóndiga, el bóndiga, me moviste. Eh... 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 En serio, que el cambio de armas juega más rápido. A ver. ¡Al bóndiga! Estás haciendo el bóndiga. Eh... Lo maté, señor. Buena. Hay otro, ¿no? Sí. Está más arriba. ¡Arribas! ¿Qué coño dicen? Está más arriba. ¿Yo agarre la metría ahora? No, ¿verdad? No, no. Hace poco daño la metría ahora. La próxima vez que vea uno de mis misiles lo voy a agarrar porque esto es... Tiene un rifle de asalto chino. Los supermutantes son los que tienen más... Bueno, no tenían. Pero son los que suelen tener más... Rifles de asalto chino. Los Talon creo que también. Eh... A ver. Una puta madre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eh... Hola. Sí. Tiene una navaja. Cuanto antes... Sí, tiene una navaja aplicable. No se la vi antes, eh. Creo que la cogió por ahí. O la tenía bien muerda. O la tenía bien muerda. Ahí está. Ahí está el pentágono. Lo que queda del pentágono. Bueno. A ver. Hace tiempo estaba diciendo. Que yo en una circunstancia así. Parecida. Eh... Haría lo mismo. Tomaría la misma decisión. Es que hay una cosa. Hay una casa. Bueno. Ya te sería por atrás. Pero hay una casa y creo que no había muchas cosas de interés. Aquí... Nos conviene... Explorar esto. Ya vemos super mutantes por ahí. Hay una tierra. No sé si le voy a dar. Ya saben que... Que las balas... En este juego son bastante... Peculiares. No saben. No tiene sentido. Ahí sí que no le iba a dar. Pero antes sí le tuve que dar. Ahí se le dio. Y ahí va. Ajá. Ahí estás. No vayas por él. Ahí sí. Le matas por favor. Te lo agradecería. Vale. Sí. Vale bóndica. Que es igual. No crees que soy mejor que Itukov, eh? No creo que soy mejor que Tukov, eh? Bueno, eh, si Bueno, la verdad que gastamos antes Desde acá no puedo verlo, ¿no? 8 No, desde acá no puedo verlo Vale Ya lo descubrimos, ¿no? El La rotonda Creo que está en la rotonda, ¿no? Ya pasó en Memorial, vale, esto es una rotonda Eh, voy a cortar porque dar la vuelta a esto es bastante ladilla y no hace por mutantes, así que Hay un enemigo cerca Vale, tienen todas las madenas Ah, bueno, bueno Vamos a dejar que los mate los otros La caravana Esa puta madre Llamaron a los otros Esos son... Creo que al revés, ¿viste? Con esto vale ¿Qué tienes tú? ¿De quién? De Harith Creo que este vendría cosas chatarra, más que todo ¿Buscas un trueque? Échale un vistazo a mi gama de utensilios A ver, tiene munición Munición, munición Diagrama de pincho por uno Ya tenemos el diagrama ese 20 estimulantes No, tengo muy poca chapa Debería comenzar a farmear técnicamente por chapas Hay que tener una cantidad poca Ahí hay un tipo Hay un supermutante Con... Con una meta y ahora Vamos a pasar de él Porque estamos llevando a esa tipa Y tú, ¿para dónde vas? Tu caravana está allá WTF WTF Bueno No, 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 no ¿Para dónde vas? Tengo cosas mejores que hacer Sí, sí Ven acá Ven acá Vale 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 Cereza Ah bueno, esa es Rivet City, viste No le hice la presentación Jejeje Me choqué con Carver Esa es Rivet City Rivet City Buf Buenas noches WTF ¿Eh? Pondam ¿Para dónde van estos tipos? Bueno, dijeron buenas noches y a tomar por culo Aquí hay otro tipo, si le quieres dar agua y recibe karma Este que está acá Este es la fuente para ganar karma más fácil de acceder Porque el que está en Megatom, tú tienes que acceder al mapa Vas para Megatom Y entras dentro de la ciudad y luego tienes que salir Acá no, cuando vas a River City te deja creo que acá O en la mitad del puente Y puedes venir para acá, cómodo, sin tener que tener otra pantalla de carga Vamos a llamar al puente Te doy la bienvenida a River City, por favor espera a que tendamos el puente Ah, por cierto, ya mejoré mi... reparé mi... máscara Otra cosa que me gustó de Fallu es que el personaje va a tener voz Y... Bueno, has cumplido tu promesa Y... Que sí, que eres mi héroe, pero que no se te suba la cabeza Ya en serio, gracias por ayudarme a escapar de Dukov Vale, voy a venir a visitarla No sé dónde se va a quedar realmente Que sí, que eres mi héroe, pero que no se te suba la cabeza Ya en serio, gracias por ayudarme a escapar ¡Alto ahí! ¿Qué has venido a hacer a River City? Esta persona es importante Eh, busco a mi padre, busco a otro... a una o tal otro ali ¿De verdad? Déjame que adivine Ni siquiera sabe que estás aquí, pero es muy importante y tienes que verla enseguida Exactamente Últimamente me han puesto la misma excusa varias veces y ya me he cansado Vas a tener que currarte la... Mi padre vino a verla, estoy buscando Hmm... ¿Un tío así de mayor, como de cincuenta y pico? Sí, lo recuerdo Ya se ha ido, pero puede que la doctora Lee sepa algo más Está bien, puedes subir La encontrarás en el laboratorio científico Si no quieres vértelas conmigo, procura no causar problemas Bueno... Ah bueno, vamos a preguntar esto para... Está claro que no tengo tiempo para andar preocupándome por la historia de este lugar Vale, esto no dice nada Hay algunas personas de interés, vendedores más que todo Que nos van a decir la historia para la broma de la misión de Moira Y bueno, tú no vas a decir más nada, ¿verdad? Que sí, que eres mi héroe Pero que no se te suba la cabeza Ahí hay munición, la cosa es que si tú caes acá, no puedes volver O sea, tienes que subir por las galeras, creo que puedes subir para arriba Y luego tienes que dar una vuelta y caer acá O sea, bastante interesante porque no hay manera de volver por acá Y hay munición Bus, estoy de servicio, date Pris A ver... Vale Nos vemos Este... vamos a entrar a Riot City... ¿Para qué? A la... No, yo dije que íbamos a dejar esto acá porque... Lo de la tía, del tipo ese... ¿Podemos finalizar esa cosa de una vez? Pues... La cosa es que no me acuerdo dónde estaba Sí, ¿ahorita qué voy a hacer? Eh... déjenme pensar Creo que la... La prim... o sea, la... La tía... Del chaval... Eh... De Brian Wilkes Es una de las... Trabaja para la autora Lee Creo recordar Así que... Bueno, voy a dejar esta parte de atrás acá de todas maneras Porque tengo muy poco espacio Y esa nave... No la vimos en Anchorage Es bastante raro que no la vimos en Anchorage Pero es... Uno de los aviones de... Bueno, de antes de la guerra Un caso Y bueno, me despido Chao